Al llegar al lugar, pude presenciar que estaban realizando labores de reparación en la formación que se había descarrilado en la línea Mitre, en el servicio de tren diésel que conecta Villa Ballester con Zárate. Las operaciones de encarrilamiento estuvieron a cargo de la locomotora G22 A711 de Trenes Argentinos Operaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso la formación del tren en Egrados 278 de Trenes Argentinos Operaciones mientras se realizaban los trabajos de encarrilamiento a cargo de la locomotora CKD8 H0007 en dirección a la estación de retiro procedente de Rosario. Posteriormente, los empleados de Trenes Argentinos Operaciones, pertenecientes al área de vía y obra de la línea Mitre, iniciaron la maniobra de desplazamiento del balasto con el objetivo de instalar los encarriladores y así permitir que el coche de pasajeros regrese a su posición sobre las vías. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video